Vamos con noticias de inmediato, información de último minuto con un presunto secuestro. Ale Ratcliffe, tú nos tienes detalles. Adelante. Así es, Gino, buenos días. La Policía de Investigaciones se encuentra investigando un presunto secuestro de una mujer venezolana que administraba, al parecer, este aparotel ilegal que estamos viendo en las imágenes. Estamos en Santiago Centro, en Alameda 129, y este era un aparotel que, según detalla la Policía de Investigaciones, la PDI, está habitado por extranjeros y, al parecer, es un lugar informal o que está tomado y que esta mujer, bueno, arrendaba. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Fue eso de las 2 de la tarde, aproximadamente, cuando llega a este lugar, un grupo de delincuentes, al parecer, 3 se encontraban dentro de un vehículo, interrumpen el aparotel y, cuando logran entrar, comienzan a robar diversas especies a los inquilinos de este lugar. Según lo que detalla la Policía, es que, al parecer, estos delincuentes estaban dateados, puesto que sabían que estaban los días donde los inquilinos hacían pagos en efectivo. Así que se les hacía más fácil, en este día, entrar y robar. Cuando recorren el lugar, se encuentran con la administradora de este sitio, una venezolana de 29 años, que, al parecer, según cuentan los testigos, hubo un forcejeo, un intento de robo de sus especies, y es ahí cuando la fuerza la sacan del aparotel, la suben al vehículo y se van con desparadero, con paradero desconocido. Es un presunto secuestro. No se sabe dónde está la mujer. Todavía en la Policía de Investigaciones no haya el paradero de esta mujer y tampoco de los delincuentes. Pero, miren, según las investigaciones, ellos ya han venido al sitio del suceso a ver qué es lo que pasa para recabar los antecedentes. Y si ustedes pueden ver, hay una cámara de seguridad ahí que captó todo lo que pasó con estos delincuentes. Nosotros, en el rato que hemos estado aquí, han salido unos siete inquilinos aproximadamente que no nos han dado mayor información claramente porque es un lugar, es un aparotel ilegal, es un lugar que no se puede habitar y que, al parecer, está tomado por las condiciones en que se ve. Son personas que son obreros, repartidores de comida rápida, ¿cierto?, que han salido de este lugar son las personas que viven acá y que no nos han podido dar mayor información y que tampoco hemos podido entrevistar y no han querido ser testigos de la situación. Pero lo que se sabe hasta el momento es que esta mujer todavía se encuentra con desparadero, con paradero desconocido y, al parecer, es secuestrada. Ale, y me imagino cómo estás. Felipe Vidal, te saluda. Buenos días. No ha habido ningún contacto porque uno cuando escucha secuestro, lo primero que se establece es que en algún minuto alguien tiene que pedir algo a cambio, digamos. Pero pareciera que eso hasta ahora no ha ocurrido, ¿verdad? No, hasta ahora no ha ocurrido. Con las personas que hemos podido conversar, que fueron testigos de este hecho, no saben nada del paradero de esta mujer, no han tenido mayor información, tampoco conocen a los familiares como para saber si han pedido algo de valor, si han pedido dinero para poder devolver a esta mujer que administraba este aparotel ilegal. No se sabe nada. Así, lo que nos llama bastante la atención es que el lugar no está clausurado y todavía hay gente que está viviendo aquí. Vamos a escuchar las declaraciones de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la VIPE, y de declaraciones al respecto. Vamos a escucharla. Si es una pica, con una persona. El Periunio de Armas de Fuego irrumpe a este lugar, hasta el segundo piso de este inmueble, intimidando a la encargada, una mujer de nacionalidad extranjera, ¿cierto? A quien intimidan y exigen la recaudación de los arriendos de este lugar. Ante la negativa de entregar estas especies, estos sujetos intimidan a esta mujer y las sacan del lugar en dirección desconocida, sin antes sustraer distintas especies a las demás personas que se encontraban en el mismo piso. La chica con una persona y después entran dos chicos y entran a la casa, directamente entran a la cocina donde está la persona, le apuntan con la pistola, la amenazan, luego la sientan y sacan a todos los de la casa, los sacan y los amarran y los encierran en una habitación. Le dicen que la orden era matar a la chica, no sé si es por intimidarla, pero eso es lo que les decían. Bueno, también estábamos escuchando la declaración de los testigos que relatan los hechos que pasaron el día de ayer a eso de las dos de la tarde. Según otra información que hay es que estos tres delincuentes venían con una mujer dentro del vehículo. Esa mujer al parecer conocía a la administradora, es una de las hipótesis, conocía a la administradora, había tenido quizás un par de problemas con ella y por eso también estaba dateado. Cuéntenme, los escucho. Sí, Ale, justamente es eso lo que a mí me llama la atención porque tanto testigos, como las declaraciones que tú nos estabas entregando recientemente, hablan de que estos delincuentes conocían a la perfección lo que es este lugar, este aparote ilegal, porque sabían que en el segundo piso estaba el dinero recaudado. Actuaron sobre el seguro. Habrían conocido a la administradora que además se niega a entregar el dinero, por eso comienzan ahí las teorías. A ver, ¿algo está pasando ahí, Ale? Retomamos contigo. Sí, está saliendo una persona, vamos a ver si podemos hablar con ella. Hola, amigo. De verdad, no sé nada, no sé nada de eso. O sea, supé la noticia, pero no me di cuenta de nada más nada. ¿No fue? ¿Cómo? ¿Tú sabes si ella está bien? Porque lo que nosotros sabemos es que ella fue secuestrada. Sí, pero no sabemos nada de ella. ¿Usted no fue testigo ayer del día? Sí, sí. ¿Cuánto pagas por ello? 200. ¿Y eso es al mes? Sí. ¿Y esto funciona, me imagino, de manera ilegal? ¿Cómo se trata este alojamiento? No, no, eso sí no lo sé. ¿Pero existe un contrato de permiso? Sí, hay un contrato. ¿Ya, que tú no hubiese que firmar? Sí, sí, sí. ¿Y hay alguien que quizás haya venido a fiscalizar que esto funcione correctamente? No, que yo sepa no. ¿O tú fuiste testigo del robo el día? No, no, yo no estaba aquí. ¿No te encontrábamos acá? No. ¿Qué es lo que te diste? ¿Comentaron algo los otros inquietos? Sí, solo comentarios, solo comentarios. ¿Qué tipo de comentarios escuchaste? No, nada más del secuestro y, pero, más nada. O sea, es súper delicada la situación. Si supuestamente fueron tres personas que no viven acá, que no arriendan la pieza y se llevaron un archivo. Sí, pero, o sea, no sé, yo cuando llegué ya eso había pasado, ¿no? O sea, no sé más nada de ahí para adelante, no sé más nada. ¿Tú sufriste el robo de algún exceso? No, yo estaba en otro piso. ¿Qué es lo que se llega a sacar el lugar? O sea, tú llegas un día, golpeas la puerta, te dan el dato y que acá arriendan piezas. No, yo ya tengo tres años aquí, yo hace ese tiempo ya, yo lo supe por internet, por Facebook. O sea, esto es, claro, o sea, por Facebook sale el nombre de la para hotel, o sale especificado que es el 129, que tiene tantas habitaciones, yo no sé cuántas habitaciones tiene. No, sabría decirte cuántas habitaciones tiene exactamente. ¿Y cómo uno se puede conseguir arriendo? ¿Como por bullying? No, 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 por esas páginas no. No, tengo que ir a trabajar. ¿No ha venido la policía porque quizás hacer una para hotel ilegal deberían... Ahorita en la mañana, ahorita en la mañana no. No. Ah, le pregúntale si es primera vez, ¿qué pasa? ¿Estás de vuelta a la chica? No, yo ayer llegué a trabajar, me fui a mi habitación y no supe más nada. ¿Tú conoces a esa chica? De aquí, de aquí. ¿De la administradora cumple ese rol? ¿Es quien maneja las llaves? ¿De todas las habitaciones? No, ella está encargada de los pisos, pero no sé si es la administradora oficial del señor, no sé, no sé. ¿A quién le hacen el pago? ¿A ella? Al dueño, le hacemos el pago. ¿Al dueño? ¿Que no tiene nada que ver con la administradora? ¿De qué nacionalidad? Venezolana, la muchacha que se encuentra en Venezuela. Cuando tú dices encargada de los pisos, ¿te refieres a la limpieza? Había un video que se alcanza a ver que está al interior de una cocina. Sí, sí, o sea, es limpia y eso, o sea, no sé si era la encargada legal. ¿Y cuándo viene ella? No sé, no sé. ¿Alguien, el dueño está presente? ¿Ha venido a hablar con usted? No, yo no lo he visto todavía. ¿Es la primera vez que ocurre esta situación? Sí, sí, desde que usted es que sí. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos conversando con una de las personas que arrien de este lugar y habíamos podido conversar con otra, pero claro, ellos encuentran este lugar a través de redes sociales, ¿cierto? Pagan entre 130 a 200 mil pesos, pero claramente es un lugar que es ilegal, una par hotel informal. Y lo que había detallado la PDI es que al parecer estos dos delincuentes estaban dateados, conocían a la encargada del piso de esta par hotel y todavía hasta el momento, la última información que tenemos es que no se sabe nada del paradero de esta mujer. Sí, gracias Ale por esa información preocupante, ¿ah? Vamos a ver cómo evoluciona. Ellos están dando por hecho, los que conocen a esta mujer, de que es un secuestro. Esto ocurrió a las 2 de la tarde, hasta el día de hoy, cuando son pasadas las 8 de la mañana, no se sabe nada del paradero de una mujer venezolana, que al parecer habría sido conocida, de estos delincuentes que también habrían sido de la misma nacionalidad, que conocían también a Barotel a la perfección. Así que quedaremos atentos cómo va evolucionando y retomamos contacto contigo en instantes. Ale Ratsly.